¡Hola Crochetitas! En este video vamos a realizar una zanahoria amigurumi, la cual pueden acompañar con un gorrito de conejito. Los materiales que vamos a necesitar son unas tijeras, una aguja cáneva, un gancho número 4, estambre en color naranja, estambre verde, estambre negro, una bombita de sonido o un cascabel y un poco de relleno. Comenzamos realizando un anillo mágico y dentro de él 6 medios puntos. Ajustamos el hilo para cerrar por completo el anillo mágico. En la segunda vuelta vamos a realizar un medio punto, en total deben quedar 6 medios puntos. En cada vuelta vamos a cerrar con punto deslizado. En la vuelta número 3 vamos a realizar un medio punto y un aumento, y así hasta completar la vuelta. En total debemos tener en esta vuelta 9 medios puntos. En la vuelta número 4 vamos a repetir haciendo medios puntos en toda la vuelta. Nuevamente nos tienen que dar 9 medios puntos. En la vuelta número 5 vamos a realizar 2 medios puntos y un aumento hasta completar la vuelta. En total debemos tener 12 medios puntos. En total debemos tener 12 medios puntos. En las vueltas 6 y 7 vamos a realizar medios puntos únicamente hasta completar 12 medios puntos en cada vuelta. Bienvenidos a deixar de comprar una barra de los módulos y hacer una barra de los mageos. Una squareprus parece muy bonita. Gronệzo de hoja y su lugar para cerrar la vuelta. Bienvenidos a una batería en ecolar y su cara a la vuelta. Uno starte la puerta muTER. ¡La gira! ¡Gracias! En la vuelta número 8 vamos a tejer 3 medios puntos y un aumento. En total al final debemos tener 15 medios puntos. De la vuelta número 9 a la 16 vamos a tejer medios puntos. En total seguiremos teniendo 15 medios puntos. ¡Gracias! 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 En la vuelta número 17 vamos a tejer 3 medios puntos y una disminución. La disminución la hacemos tomando las dos cadenas delanteras de los siguientes puntos. Al finalizar esta vuelta nos deben quedar 12 medios puntos. En la vuelta número 18 nos deben quedar 2 medios puntos y una disminución. En total 9 medios puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! En la vuelta número 19 haremos un medio punto y una disminución. En total deben quedar 6 medios puntos. Antes de cerrar esta vuelta debemos terminar de rellenar. Cerramos con punto pasado y dejamos suficiente hilo para poder coser. Con la ayuda de una aguja vamos a ir pasando por todas las cadenas delanteras de nuestro tejido hasta cerrar por completo. ¡Gracias! 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 Rematamos y escondamos el hilo dentro de nuestro amigurumi. ¡Gracias! ¡Gracias! Con hilo o estambre en color verde tejemos un nudo corredizo y a partir de este 7 cadenas. Tejemos una cadena más para levantar y ahora contamos una y dos cadenas. En estas cadenas vamos a comenzar a tejer 3 medios puntos en cada una. ¡Gracias! ¡Gracias! Como podemos apreciar el tejido se va haciendo como un churrito. A partir del último medio punto que tejimos vamos a realizar 7 cadenas más. Tejemos una cadena más, contamos una y dos cadenas y ahora en cada cadena iremos tejiendo 3 medios puntos. ¡Gracias! 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 Rematamos y dejamos suficiente hilo para poder coser. Con hilo en color negro vamos a ir bordando pequeñas líneas horizontales, no tienen que ser perfectamente iguales. ¡Gracias! Amén. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el próximo video.